Infopolitano.com, noticias de la urbe. Hoy se inaugura este parque con más de 8 mil metros cuadrados de diversión para las familias de Chimalhuacán y las que nos puedan también visitar. Y pues es un ogro también de este gobierno y vamos a seguir trabajando por más en este espacio donde tenemos, como ustedes ya bien lo vieron, un planetario, tenemos el aviario, tenemos las lanchas y vienen más proyectos. 13 dinosaurios a escala real, entre herbívoros, carnívoros, hay un río para que se den una vueltita en las lanchas, hay una tirolesa, el recorrido para entrar son de 10 pesos, va a ser de 10 pesos, hoy es totalmente gratuito para que todos nos puedan visitar, pero a partir de mañana se implementará un costo de 10 pesos. Va a estar abierto de martes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 6, 7 de la tarde. Hasta el momento es un ratito, me comentaban que ya había 4 mil personas que habían ingresado y pues esto creo que va para más. Hemos invertido más de 360 millones en obras, este parque es uno de los que costó más de 20 millones de pesos y pues para este año viene otro tanto de obras en servicios y también espacios recreativos. Porque pues es que dijeron que iban a ver dinosaurios y todo eso y pues nos emocionamos mucho, por eso venimos. Como desde las 12, 11 y media estamos aquí. Ok. El lago, es que bueno me gusta mucho el agua, por eso venimos, el lago y supimos que iba a haber tirolesa también. Pues que se los recomiendo mucho para que vengan con su familia a disfrutar un día, pasarla bien. Adiós. Gracias.